Muchos de los salvadoreños que residen fuera de las fronteras nacionales y que viajaron a El Salvador para participar en la consulta electoral del pasado 28 de febrero, regresaban este 3 de marzo a sus lugares de destino, entre ellos, Estados Unidos. Muchos se van esperando que, ahora que el Ejecutivo ha alcanzado mayoría calificada en el Parlamento, las condiciones del país cambien en temas de seguridad, economía, salud, entre otros aspectos trascendentales en la nación. Ojalá los cambios se den, como nosotros pensamos. Ojalá no tengamos otra vez una asamblea viciada y todo lo que hemos tenido por 30 años, 40 años, lo que sea, y que se den los cambios que necesitamos, porque sí, el país necesita mejorar, y bastante. Compatriotas como David Rivera también tienen claro que, así como les han dado el voto de confianza a quienes serán los nuevos legisladores, de la misma manera pueden quitarlos en una nueva elección. Bueno, yo creo que lo que esperamos ahora es que nuestro presidente nos ayude, nos cumpla, ¿verdad?, porque ya el pueblo habló. Ahora, algo bien claro es que, así como se puso a la gente, así también el pueblo creo que podemos quitar si ellos no llegan a trabajar como uno espera. Oscar Perla, quien es originario de la Unión y reside en los Estados Unidos desde hace más de 40 años, mencionó que espera que la seguridad mejore con el nuevo gobierno, no, ya que hace unos años había fundado una empresa de terracería y tuvo que cerrarla por el asedio de las pandillas en El Salvador. Mucha gente está con ganas de regresar al país, a poner su negocio, pero aquí ya no se puede vivir así. No, voy feliz porque se cumplió lo que nosotros veníamos a hacer y espero que el presidente que sea para bien para el pueblo, porque si no, pues si no trabaja bien para el pueblo, pues después están las votaciones, así como se puso, se puede sacar también. Los salvadoreños regresan a sus actividades en el país norteamericano con una esperanza de que la nación que los vio nacer pueda mejorar, así lo manifiesta Natalia Flores. Voy con una esperanza porque apenas esto empieza, verdad, con la esperanza de que a ver si realmente lo que se prometió y vimos hace como 3, 4 años se pueda hacer realidad. Voy con la esperanza, solamente no voy tan optimista porque todavía hay muchas cosas que hacer en el país y una política que más de, desde que yo me acuerdo, tengo 52 años y no ha cambiado. Entonces, vamos con la esperanza de que algo pueda pasar en esta nueva etapa. Con imágenes y redacción de Melvin Galas, este es un informe para la prensagrafica.com.